Soy Oliver, el día de hoy me lancé para darle gusto al gusto al mercado de San Pedro de los Pinos. Me dijeron que aquí puedo estar en Altamá. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Uno en este lugar ni siente que está en el mercado, ¿eh? No, no, este mercado ha sido nuestra casa, más que nuestro trabajo por muchísimos años, muchísimos años. Luego si me preguntan, ¿dónde vives? Le digo, pues en el mercado, ¿y dónde duermes? En mi casa, porque... Exactamente, y cuéntenme a ver un poquito de la historia de este lugar. Bueno, mi papá inició este negocio hace 61 años, él vendía el pescado fresco, sus cocteles, es iniciador de los mariscos aquí en México. Ah, mira, toda la cosa, pero entonces ustedes básicamente nacieron de un pez. Sí, en lugar de placenta me quitaron escamas. Pues desde chica aquí nosotros teníamos que venir a aportar algo para la economía familiar. Y a ver, cuéntenme alguna de las especialidades que tienen. Pues aquí él vuelve a la vida, sí te vuelve a la vida, ¿eh? Claro, que vení crudo entonces. Bueno, más o menos, o cocido como quieras. Es muy rico porque lleva todos los mariscos, ceviche de pulpo, de caracol, costión, camarón, pulpo en su tinta. El que te vuelve, te vuelve. El que vuelve, el que te vuelve. Todo fresco. Todo el día. Aquí no tenemos nada que sea congelado. Tenemos nuestra área de pescadería, que de ahí directamente pasa cocina y en la cocina ya te preparan. Pues mucho bla, bla, bla y nada de glu, glu, ya le damos algo, un gusto al gusto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya te di la ambrosia? Pues ya, ¿desde a qué hora? Tú ahora sí que eres la parte sabrosa de este asunto, ¿eh? Así es, eso dicen. Cuéntame más o menos de sus especialidades. Tenemos una variedad de más de 100 platillos. Los clásicos, filetitos, quesadillas, empana de camarón, mojarritas, hasta unos platillos un poco más gourmet para gustos exigentes. Yo soy medio exigente, a ver, ¿cómo qué me prepararías? Vamos a preparar un carpaccio de atún, que viene en láminas de atún, marinado con jugo de naranja, salsa de soya, poro frito. Tenemos también langosa, langostinos, un chile relleno de mariscos. Bueno, tú dijiste 100 platillos, pues yo no sé, tú me preparas los 100 y así voy viendo cuál está mejor. A ver si te alcanza el estómago, ¿no? A ver. Hombre, miren, chéquense este manjar nada más, que además es importante que aquí es para todos los precios, ¿verdad? Se ajusta. Para todos. Y además parte importante también de la gastronomía es convivir con la familia y con los amigos, ¿verdad? Así un negocio familiar es algo hermoso porque le das todo el corazón, todos salimos adelante. Chef, muchísimas gracias. Aquí está parte de toda la bandera de aquí. Y nosotros con estos mariscos regresamos allá al foro de San el Sol y pues a darle, ¿no? A ver por qué, por dónde comenzamos. Tú luego, luego te fuiste con los camarones, sea lo grande. Yo lo veo diario y todo, y los días me antojan. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.